Este martes 7 de marzo comenzó la pretemporada para deportes linares, la preparación para el torneo de la tercera división que comienza el 22 de abril. Los albirrojos juegan de local frente a General Velázquez, esto en la primera fecha del campeonato. Además se realizó la presentación de 24 jugadores más el cuerpo técnico encabezado por Manuel González y una de las nuevas incorporaciones es el ex portero del club Juan Luis Mora. Mucha energía, el grupo está súper motivado y la verdad que estábamos esperando con ansias que llegara este día porque de alguna forma u otra es como el inicio oficial de los trabajos, independiente que ya venimos desarrollando algunas tareas en dos o tres semanas, pero ahora ya es más como un cuerpo plantel, la gente que está a prueba y no logró ser incorporada, digamos, se marginó el plantel y vamos a trabajar básicamente con los que han llegado a acuerdo y con los que está cerrado, que es la gran mayoría del plantel, esta mayoría que con un 90-95% del grupo que venía trabajando y que era del interés del cuerpo técnico. Los jugadores reconocieron que están muy entusiasmados con el inicio de temporada y esperan realizar un muy buen campeonato. Además llegaron dos refuerzos, uno de Santiago y el otro de Concepción, se trata de Jorge Silva e Ibar González. En realidad igual he escuchado un poco de Linares, que tuve compañeros como Pancho Briones, ya en Vial, y me comentaba acá, y este año fue un caso especial porque yo soy cupo, entonces aquí ya con el Christian Lencura, que es el capitán, hice un lazo de amistad allí y todo, y me propuso venirme para cabo. Entonces hablando con el presidente, con los profes y buen cuerpo técnico, me siento más confiado y espero que sea un buen año. ¿Cómo empezaste? ¿De dónde empezaste las cadetes? No, no, pasé por fútbol joven y estuve como medio semestre en la Universidad de Concepción. O sea, lo venía siguiendo hace rato ya, los problemas que tenía. Gracias a Dios tengo un amigo aquí, el Dieguito, y conocí a Juanito Mora igual. Y ahí me habló del proyecto, y me gustó, y me motivé a venirme. ¿Qué te parece? Bien, buenos muchachos, buen equipo, así que vamos a prepararnos con todo para poder lograr los objetivos que nos vamos a plantear. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Dónde empezaste? Bueno, hice cadete en Cobresal, después tuve un paso breve por el primer equipo, y de ahí empecé a jugar en tercera, Tocopilla, Cauquene, Gasparín. Este fin de semana Deportes Linares nos jugará partidos amistosos, esto porque la pretemporada de lunes a sábado, y tendrán un fuerte trabajo durante toda esta semana, el técnico agregó que tendrán varios partidos para que la hinchada pueda entusiasmarse con el club.